Protección Civil de Nuevo León informó que la caída de granizo y lluvias registradas durante el fin de semana afectaron principalmente a viviendas de los municipios rurales de Galeana y General Terán, sin que se reporten daños a personas. La Corporación de Auxilio indicó hoy que en el municipio de Galeana, al sur del estado, se presentó una granizada que generó daños en varios techos de viviendas de los ejidos Crucita, La Mesa, El Rincón, que pertenecen a la comunidad San Lucas. La caída de granizo provocó también daños en el techo a un vivero frutal, sin reportar personas lesionadas ni evacuadas, agregó el reporte. Las lluvias provocaron caída de árboles y luminarias en diferentes partes del centro de General Terán. Twitter barra arroba barra baja econoticias paréntesis que cierra Las lluvias provocaron caída de árboles y luminarias en diferentes partes del centro de General Terán. Twitter barra arroba barra baja econoticias paréntesis que cierra en General Terán, al sureste del estado, durante la tarde y noche del domingo anterior hubo fuertes lluvias, con daños a dos domicilios en el centro de ese municipio. Las precipitaciones pluviales provocaron caída de árboles y luminarias en diferentes partes del centro de General Terán. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni evacuadas por inundación. En el municipio de Juárez, al poniente de Monterrey, Protección Civil Municipal reportó daños en un domicilio de la colonia Monte Cristal Cuarto Sector, sin personas lesionadas ni evacuadas, además de fallas en el suministro de energía eléctrica durante la madrugada en la colonia Monte Verde, donde el agua por la lluvia subió a una altura de 40 centímetros. Por otra parte, en el kilómetro 70 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en jurisdicción del municipio de Salinas Victoria, se registró el deslave de cerros. Provocaron la caída de rocas en la carretera durante la noche, sobre la cuesta Mamulic. Al llegar la unidad de protección civil confirmó que de 10 a 15 rocas de diferentes tamaños, algunas de unos 50 kilogramos de peso, cayeron a la carpeta asfáltica, pero fueron retiradas hacia el acotamiento. La situación provocó daños a un vehículo que circulaba por el lugar, sin que su conductor, Rogelio Soto Lozano, de 34 años, originario de Nuevo Laredo sufriera daños. Personal de Policía Federal, Protección Civil de Salinas Victoria y Caminos y Puentes Federales se hicieron cargo de la situación. Puedes leer. Reportan caída de árboles por lluvia y granizada en Guadalajara, Jalisco. Con información de Notimex LSH.